Seguimos cruzando fronteras, donde te levantas tu bandera Dios ya no dio como es que era y lo hacemos a su manera Hizo que nuestra voz creciera, pa' que lo escuche en la tierra entera Ven, escucha la música sana, la música que te da vida ahora Pa' todos mis latinos lo hacemos de cora, si te identificas pues danzalo ahora El directo de Puerto Rico, representando el mejor equipo Se acuerdan los que solo desde chiquitos, bueno yo tú ni compito Y si no lo entendiste pues te explicas que mi equipo lo lidera el favorito También estamos en Venezuela, el presente y la futura escuela Que a los pies de Cristo ganamos por vela Los cristianos disfrutamos ser cristianos, por eso lo predicamos Que la vida te hace bien aunque te duela, seguimos por Argentina Un flow perfecto y letra que combina, impartiendo un mensaje que te ilumina Letra que no contamina, vida es lo que sale por tu vocina Y con Colombia la ponemos en la China Me acompaña a la atención dura, mi grupo tiene la letra más pura Aunque seamos pequeños estamos a la altura Contenido que apertura, no tenemos tiempo pa' cantar basura Mi código de vida está en la escritura No me rigen las tendencias, somos los que hacemos la diferencia Y nos acogemos a las consecuencias Hasta nuevos avisos, estamos en modo resistencia Somos los que creemos en lo que no ha podido destruir la ciencia República Dominicana con una letra bacana Poniendo en alto el rap en habla hispana Se suman de México, de Puerto y Guatemala Y si estamos firmes en Jesús no se resbala Ven escucha la música sana, la música que te da vida ahora Pa' todos mis latinos lo hacemos de cora Si te identificas pues danzalo ahora Hagamos ruido para cuando pregunten quiénes son esos Los que pegan un tema sin hablar de exceso No definimos igual el progreso Y lo que el mundo ve como ganancia para mí no tiene peso Represento a los que de este mundo son la sal Los que hacemos temas que tus hijos pueden escuchar Los que no negociamos nuestro ideal Por tener exposición, por tener vivo, por pegar A todos esos jóvenes latinos que son diferentes Esos que no tienen miedo de ir contra la corriente Que por amor a su tierra el sistema son resistentes No están de brazos cruzados y prefieren ser influyentes De El Salvador, Bolivia, de Panamá y Paraguay De Ecuador, USA y Chile, allá también hay De Cuba y Nicaragua, Costa Rica y Uruguay Y en España y Puerto Rico ya tú sabes la que hay Unamos fuerza, que unidos somos mejores No te avergüences de dar a notar tus convicciones Somos la sal de la tierra, no se sientan inferiores Disfruta del ser cristiano y nunca esconde tus valores En donde te levantas tu bandera Yo ya no digo como es que eres y lo hacemos a su manera Hizo que nuestra voz creciera Pa' que lo escuche en la tierra entera Ven, escucha la música sana La música que te da vida ahora Pa' todos mis latinos lo hacemos de cora Si te identificas, pues danzalo ahora Ven, escucha la música sana La música que te da vida ahora Pa' todos mis latinos lo hacemos de cora Si te identificas, pues danzalo ahora La música que te da vida ahora